Hola, bienvenidos a este tutorial de bajo de la canción Gracias de ICZ Worship Fit Marcos Witt. Esta canción está en un BPM de 128 y está en la tonalidad de Sol Mayor. La intro de la canción. La canción comienza en Sol, vamos a hacer Sol y su octavo. Lo vamos a hacer con el siguiente ritmo. 1, 2, 3 y... Esto iría a cuatro compases y entraríamos al verso. En contexto sonaría algo así. El verso de la canción. El verso de la canción tiene las siguientes notas. Sol, Si, Mi y Do. Ahora vamos a usar unas notas de paso para conducir mejor la armonía. Sería Si. Para ir a Si usaríamos La. Para ir a Mi usaríamos Re. Y para ir a Do usaríamos Si. Sonaría algo así. En el contexto de la canción sonaría algo así. El precoro. Vamos a acentuar los golpes de la batería con las siguientes notas. La, Sol, Re, Sol, Si y Do. Sonaría algo así. En contexto sonaría algo así. Ahora, en el segundo precoro, antes de ir al segundo coro, usamos el siguiente lick. Hacemos Sol, La, Si, Re, Si de nuevo, La, Sol y Do, Sol, Re y To. Completo sonaría así. El coro. El coro tiene cuatro repeticiones. Las dos primeras tienen la misma armonía y la tercera y la cuarta cambian un poco. Las dos primeras repeticiones del coro van así. Mi, Do, Sol y Re. Esto lo haríamos dos veces. Mi, Do, Sol y Re. Para la tercera vez que toquemos el coro. Para la tercera vez que toquemos el coro haríamos Mi, Do, Si y Re. Para la cuarta repetición haríamos Mi, La, Si y Re. Estos son los tonos del coro. Ahora, para que suene un poco más acorde a la canción, vamos a usar la fundamental y la quinta de cada acorde y algunos tonos de paso. Quedaría sonando así. Mi, Si, Mi, Re, Do, Sol, Do, Re, Sol, Re, Sol, Re, Re, La, Re, La. Eso para las dos primeras veces del coro. Re, Do, Sol, Do, Sol, Sol, Re, Sol, Re, Re, La, Re, La. Esas son las dos primeras veces del coro. Ahora, la tercera vez, no haríamos la quinta de Mi, sino haríamos la tercera de Mi, o sea Sol. Luego Re, Do, Sol, Do, Sol. Ahí va nuestro Si. Y el Si lo vamos a acompañar con Sol. Y luego Re. La cuarta repetición iría Mi, Re, La, Si y Re. Ahora, como paso final para completar nuestro coro, vamos a usar el siguiente Lick para ir a la segunda repetición y a la cuarta repetición del coro. El Lick sería el siguiente. Vamos a hacer un hammer-on de Fa sostenido a Sol. Luego volvemos a Fa sostenido, Re y Mi. Completo sería así. Eso lo vamos a usar antes de la segunda repetición y la cuarta repetición. En contexto sonaría algo así. Gracias, Jesús, mi Jesús. Gracias, Jesús, mi Jesús. Que todo corazón se rinda a tus pies como amor imparable que eres. Gracias, Jesús, mi Jesús. Es muy similar a la introducción. Vamos a hacer Sol y su octava. Eso lo vamos a hacer los primeros ocho compases, o sea, las dos primeras vueltas. Repetimos otros cuatro compases. Y luego vamos a hacer Sol y su octava, pero en la cuerda de La. Y vamos a apoyar los pulsos fuertes de la batería. En la cuarta repetición del puente haríamos la misma armonía que hicimos en la repetición 3 del precoro. Esto sonaría algo así. Y terminamos en Mi para ir al coro. En contexto sonaría algo así. Polo Resistance Polo Nacional Polo Nacional Con manos alzadas Ustedes Polo Nacional Mi esperanza y no existe a la muerte Abriste el camino Cristo me viste Un nuevo destino Gracias El final de la canción El final de la canción también va Sol, su octava Solo va cuatro compases Y después vamos a pasar a Mi Y esto lo vamos a marcar Sonaría algo así Un, dos, tres, cuatro Do, un, dos, tres, cuatro Luego hacemos Si Un, dos, tres, cuatro Y Re Un, dos, tres, cuatro Terminamos en Sol En contexto sonaría así Esto fue todo por el tutorial de hoy Espera haya sido bendición para tu vida Si subes un video tocando la canción a tus redes sociales No olvides etiquetarnos Bendiciones Gracias